Dando su ofrenda especial, paso todo Rápido, todos Todos, todos, todos Traen mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, cien, doscientos, trescientos, veinte, cuarenta, cincuenta, diez Todo, por favor, pero rápido Just win Just win, por favor Just, 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 por favor, pero ya Chilaquetz, hermano, por favor Chakil, 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 ahí están los palanganes O están los siervos de Dios Bueno, ahí está, échale ahí, échale ahí las palanganes grandes ahí, por favor Antes, llenábamos nosotros unos dos, tres palanganes de eso Juntábamos de catorce mil, quince mil, veinte mil, treinta mil No, ahora, ahora se volvieron tacaños ustedes Venga a dejar su ofrenda y los que están viendo por, por via internet también hay que dar algo bueno ¿Vieron? No va a dar diez dólares, cinco dólares, no Usted tiene que dar algo bueno para el Señor Mil dólares, quinientos dólares, trescientos dólares, cuatrocientos dólares Aprenda a dar quinientos, seiscientos mil dólares Aleluya Este es para mí, Dios lo bendiga Gracias, hermana Este es para mí Ya se dieron cuenta que también la Biblia dice El que siembra cosecha Pasan a dejar, pues ahí Deja, de a cien, de a dos, cien, de a quinientos, de a mil Usted trae mil Venga a dejar Aleluya, gloria al Señor Venga a dejar su ofrenda, pues porque en este momento es Acción de gracias a Dios por la vida Que Dios nos ha dado Por la iglesia Por todos Por favor, venga a dejar Venga a dejar su ofrenda Niños también Todos los niños Después de todos los grandes Pasen todos los niños Por favor, pasen a dejar su ofrenda Venga a dejar por su salud Diga Por su salud Los que están enfermos Venga a dejar su ofrenda Por su salud Porque hay muchos Han sanado Mucha gente ha sanado Mucha gente ha recibido Grande sanidad Dios te bendiga, hermano ¿Cómo te llamas? Evaristo Evaristo vino aquí Desde los Estados Unidos No hay algo que hacer Vino aquí Y Dios lo sanó De una manera muy especial Así que venga a dejar su ofrenda Ahí su mejor ofrenda Para mí Gracias, hermano Ahí está Dios bendiga a los hermanos Bendiciones Venga a dejar su ofrenda Que es para la obra del Señor Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Dejar su ofrenda ¿Qué dice, hermano Romelio? 50 para mí Gracias, hermano Dios lo bendiga también Sí, porque Dice la Biblia Que el obrero Es digno de su salario Digno de su comida Digno de lo que come Aleluya Porque la Biblia Porque la Biblia mismo dice El que trabaja en el Evangelio ¿Qué dice? ¿Ah? Que vive del Evangelio ¿Verdad? No El que predica El que está El que trabaja Sirve en el altar ¿Qué? Del altar ¿Cómo? Se sirve ¿Ah? Del altar Entonces los que prediquen El Evangelio También Así es Porque hay iglesias Que no dan nada A su pastor Muy Muy bien Ahí está Venga a dejar Ya el pastor Celso Aquí Ya está juntando Mil quetzales Solo para su agua ¿Por qué será Que le dan a ese pastor? Porque uno siembra Hay pastor No recibe Porque no siembran Nada 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 Ahí está Aleluya Gloria al Señor A su nombre Parece que ya empezó Otro culto Allá atrás Y hoy cae Otro bocino Por allá atrás Aleluya Y vayan a decir Que apagan su bocino Estamos adorando Nosotros a Dios Que respeta a Dios Aleluya Venga a dejar Sofrir ¿Dónde están los niños? Pasan todos los niños Pasan todos los niños Por favor Todos los niños A dejar sus ofrendas Todos los niños Ya están listos Todos los niños Los niños Ya están adiestrados Ya saben Que vienen a dejar Sus ofrendas Pasan a dar Sus ofrendas Rápido Aleluya Gloria al Señor Todos los niños Todos los niños Todos los niños Misioneros Vengan a dejar Sus ofrendas Porque eso sirve Para la obra El Señor Gloria al Señor Pasen a dejar su ofrenda Bueno Muy bien Agradecemos 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 Agradecimientos Agradecimientos